de la primera pelea, porque el público ya está impaciente, ¿Cómo está la gente de toda la Chiapas? Que se escuche el ánimo, señores. Agradecemos al presidente municipal por este tipo de eventos, eventos de calidad, que nada más lo trae aquí el señor presidente Manaco. Y segundo Gutiérrez. Y desde la ciudad de los mitos, Mito López de Sintalapa, Chiapas. Esa pelea será pactada a cuatro ganas. Comisionados en turno, el señor Edgardo Fernández. ¡Aplausos! 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 Contamos también con el médico de RIN, Enrique de la Cruz Estudialo Blackie, Estudialo Enrique de la Cruz Estudialo Blackie, Estudialo Estudialo Entre el alumno Estudialo Blackie, Estudialo Enrique de la Cruz ¡Paraos, Líter Lámpago! Ok, amigos y amigos, así es que presentamos a la segunda pelea a 6 Rounds. En la esquina roja de Tapachula, Chiapas, Cristian Arrasola. Y de la ciudad de Guatemala, Guatemala, Gerardo Flores. Esa pelea está pactada a 6 Rounds. Referiturno, Antonio Lacobra Gómez. ¡Paraos, Líter Lámpago! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Yolve, jáve... ¡Vámonos! ¡Vámonos a Jodiaco! ¡Vámonos, vámonos! ¡Fámonos! ¡Gracias아니 configurations, ¡Vámonos, vámonos! ¡A la derecha! ¡A la derecha! Presentamos en la esquina azul de Ciudad Madero, Tamaulipas, Gerardo Rapidito Díaz. De San Ina Cruz, Oaxaca, invitamos a Jesús Oaxaca Romero. ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Primer round! ¡A la derecha! 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 ¡ A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha. 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 A la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. Acompañando Oscar Vidal Jr., Johnny Venegas. ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos con el tercer round! 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 ¡Dale! 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 ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! Del puerto de Veracruz, Veracruz, Oscar Chombo Fuentes. Y en la esquina azul, de Tapachula, Chiapas, Sammy Huesito Nuelles. Esta feliz pactada, ocho rounds, en beso, Mini Mosca. ¡Vamos! ¡Vamos, compañero! ¡Vamos! ¡Vamos, Aroncho! ¡Vamos! ¡Vámonos con el primer round! ¡Vamos! ¡Vamos, gücito! ¡Vamos, gücito! ¡Fuente, fuerte, fuerte! ¡Ven, akech, cheno! ¡Vamos! ¡Vamos, señora! ¡Ven! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.